Nos da mucho gusto que estén invitados a participar en esta conferencia, legisladores y diplomáticos, vamos a tratar lo de la presentación del programa de desarrollo para México y los países de Centroamérica con el propósito de dar una atención estructural, de fondo, de fondo, eficaz, humana al fenómeno migratorio, en la idea de impulsar la cooperación para el desarrollo. Nos van a presentar el día de hoy el programa con este propósito, pero también el día de hoy vamos a informar sobre un decreto para eliminar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. Se ha abusado de ese procedimiento y se va a eliminar. En dos sexenios se condonaron a grandes contribuyentes alrededor de cuatrocientos mil millones de pesos. Es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar. es acabar con privilegios fiscales, es hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu de que todos tenemos que contribuir y que tiene que haber una recaudación con con el principio de progresividad, que deben de contribuir más los que obtienen más ingresos. Y en este caso, muy al contrario, los de mero arriba en algunos casos no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvía. Eso se termina a partir del día de hoy, no va a haber condonaciones de impuestos. impuestos. Y también el día de hoy vamos a tratar, como todos los lunes, lo de quién es quién en los precios de los combustibles, cómo están los precios de gasolinas, de diésel y de gas. De modo que vamos a comenzar, son los tres temas. Al final abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Empezamos con la exposición de Margarita Ríos, directora del SAT, que nos va a exponer sobre este decreto de cancelación de condonaciones. Entonces, ella lo va a fundar y argumentar. Adelante, Margarita. Acá. Pues muy buenos días a todos. Este es una pequeña presentación para ilustrar la situación de las condonaciones de los últimos 18 años, pero vamos a empezar con un pequeño comercial de agradecimiento. la siguiente, por favor. Bien, pues, como saben ustedes, hemos terminado la campaña de la declaración anual, ahora a finales de abril, personas físicas. En marzo llevamos a cabo las personas morales. Y aquí se puede ver la diferencia, lo que hemos podido crecer en comparación con el año pasado. Es un 11% más en declaraciones de personas físicas. De 5.6 millones pasamos a 6.2 millones de declaraciones y 12% más respecto a lo declarado hacia el ejercicio inmediato anterior. que vemos 2018 sube a 6.2 millones de lo declarado del ejercicio 2018, que se declaró en 2019. Entonces, pues, es un agradecimiento a los contribuyentes cumplidos, porque esta gráfica siempre debe ir en ascenso. Esperamos que sea esta rebasada el año que entra y así subsecuentemente. La siguiente. Bueno, para tener una idea, ya aprovechando el comercial, la situación de la recaudación en este momento en términos reales, en enero-abril la recaudación creció 4.5% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior. Hay un crecimiento de 95 mil millones de pesos. Y vamos generalmente así fluctuando entre 4.5, entre 5.5, y aquí está la diferencia. De hecho, llegamos al primer billón de pesos el 23 de abril, ya descontando todo lo que son devoluciones y demás. Esto ya es recaudación neta. Ahora sí entramos en materia, que es el marco legal de las condonaciones de impuestos. Aquí es muy importante conocer, bueno, cuáles, cómo se llevan a cabo, qué facilita una condonación de impuestos. Es facultad de la Secretaría de Hacienda, de Servicios de Administración Tributaria. ¿De quién es? Bueno, no, es una atribución del titular del Ejecutivo Federal que se hace por decreto del mismo. Y el fundamento de las condonaciones está en el Código Fiscal de la Federación. Ahí en el Código Fiscal, artículo 39, se prevén unos casos muy específicos, precisamente en aras de la claridad y seguridad jurídica. Entonces, por ejemplo, cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de servicios o la realización de alguna actividad. O, que es lo más común que hemos visto cuando el Ejecutivo promueve sus decretos en esta materia, en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, cuando hay deslaves, inundaciones y hay que apoyar fiscalmente para la movilidad económica de esa región. Esto constituye también lo que conocemos como el principio fiscal de rectoría económica y de justicia tributaria que debe, no nada más que esté en el Código Fiscal, sino que constituye un principio en sí de qué es lo que debe regir en condonaciones de impuestos. Entonces, incluso cualquier beneficio que se otorgue siempre debe ser extraordinario, debidamente justificado y temporal, proporcional y siempre de acuerdo a la coyuntura. Pero es muy importante esto que es extraordinario y debidamente justificado. La siguiente, por favor. Lo que vemos en los últimos 18 años, fin de diciembre del 2000 para acá, es que esto cambia, se hace un esquema distinto de condonación de adeudos. Y tenemos, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2000, que como parte de unas reformas a los dispositivos transitorios del Código Fiscal de la Federación, se propusieron unas condonaciones generalizadas, universales, bajo ciertos requisitos, pero en términos generales valga la redundancia, generalizadas de entre el 10 y 12.5 por ciento de los créditos fiscales, contribuciones federales, incluidos accesorios. Lo interesante también aquí es que hay un ajuste o una autolimitación a las facultades de comprobación del fisco de aquella época. Esto lo contiene nada más este documento del diciembre del 2000, una especie de delimitar las auditorías del 2000 hacia atrás, le pone muchos condicionamientos. Luego tenemos el 27 de diciembre del 2006 como parte de la Ley de Ingresos para el ejercicio del 2007 y subsecuente, porque ahí es donde entra esta situación de la condonación y habla sobre los subsecuentes años de ese periodo seccional. Y aquí cambian los valores. Si bien las facultades de comprobación del fisco quedan intocadas, a diferencia del documento anterior, del 2000, lo que sucede aquí en 2006 es que varían, cambian los porcentajes de condonación. Si antes en 2000, bueno, en 2000 y subsecuentes, de 2000 al 2006, era una condonación del 10 por ciento, del 12.5 por ciento previo pago del resto, ahora es una condonación de 80 previo pago del 20 y 100 por ciento de descuento en recargos, multas y gastos de ejecución. No hay nada en estos documentos ni en el tercero que se asemeje al Código Fiscal de la Federación, que vimos en el apartado anterior, que clarifique en qué casos, por qué situaciones y qué de seguridad jurídica. Es más bien generalizado y era de acuerdo a lo adeudado, era un beneficio al deudor fiscal en general. Ahora, el último documento, el 17 de diciembre del 2012, bueno, ahí se repite la fórmula de que sea a través de una ley de ingresos y es básicamente una situación muy parecida, casi idéntica, en términos generales, a la del 2006, nada más las condonaciones del 60 al 100 por ciento. La siguiente, por favor. ¿Qué efectos tuvieron las condonaciones del 2001 al 2018? Bueno, la del 2001 al 2006, que es el primer documento que le señalé en el párrafo anterior, controvierte el principio fiscal de universalidad de las contribuciones, porque al descargar a los deudores fiscales ya no es proporcional o equitativo, o quizá ya no es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, como manda la Constitución en el artículo 31, fracción cuarta. También controvierte el principio de rectoría económica, porque es una atribución del Ejecutivo y que está regulado este principio, como señalamos, por el Código Fiscal de la Federación, y obviamente de justicia tributaria. Es un desincentivo. Controvirtió también esta en particular, lo que señalaba yo, el Estado de Derecho, porque restringe al Fisco Federal sus facultades de comprobación y borra así historial fiscal. Para poder revisar años anteriores al 2000, tenía el auditor que encontrar irregularidades del propio año 2000. Si no la sabía, hacia atrás, pues 99 de los cinco años que tiene hacia atrás el Fisco como facultad para revisar, pues quedaban… pues no se revisaban ya. Era básicamente la política pública insertada aquí, era si uno está bien al corriente, si uno está bien ahorita, vamos a darle para adelante. Esto obviamente sí es un tema cuestionable en términos de Estado de Derecho, porque las facultades de comprobación son fundamentales para el Fisco, quién cumplió, quién no cumplió. Y además mermo la recaudación secundaria. Obviamente, al no existir o restringirse el número de auditorías, pues no está documentado el número, pero si se restringe el número de auditorías, pues se restringe el número, no nada más de multas y de sanciones, sino de lo que se puede haber recaudado a través de las auditorías, lo que conocemos nosotros como recaudación secundaria. Siguiente. Los montos de las condonaciones de los últimos 12 años. Aquí ya son los últimos 12 años que nos vamos a concentrar. Tenemos, estos son ya números, el total del 2007 al 2012, y digo 2007 porque la firma de la Ley de Ingresos fue en diciembre del 2006, son 161 mil millones de pesos, y eso es a valor actual, traídos actual, y 238 mil, 971 millones de pesos sobre las condonaciones 2013-2018. Lo que es muy interesante observar, si estamos hablando de valor actual, es el incremento del total y el incremento del número de contribuyentes en ambos periodos. Como podemos ver, quienes se adoptaron, se acogieron al beneficio fiscal de 2006, son 18 mil 302 contribuyentes, en tanto que en el 2013 ya crece esta cifra a 135 mil 228 contribuyentes. Ahora, esto es una política pública. Al ser parte de la Ley de Ingresos, se convierte en una política pública y, pues, si uno cumple los requisitos, pues uno podía ingresar a ella. Es un tema de elección de derechos. La cuestión también es un tema desde acá de una elección de políticas. Entonces, en total suman 153 mil 530 contribuyentes. El valor actual de estas condonaciones es 400 mil millones de pesos. El valor histórico fue como 100 mil millones menos, pero esto es el valor actual. Ahora, la siguiente. Las 120 condonaciones… Tenemos aquí una gráfica que ilustra que en el periodo de los últimos 12 años el 54 por ciento del monto total de lo condonado se concentró en 108 contribuyentes del sector privado. A esos 108 contribuyentes se les condonaron 213 mil millones de pesos. Recordemos que en la tabla anterior hablamos de 400 mil millones de pesos. Esto es un poco más de la mitad de todo el monto de lo condonado. Constituyen la parte cafecita de este pastel. Ahora, de esos 108 se ampararon 45, para que nos diera a conocer su información. Esas condonaciones de esos 45 suman 134 mil millones de pesos. O sea, si ese pastelito, si esa rebanada grande de color café la partiéramos a la mitad, tenemos los 45 amparados, constituyen un tercio de ese pastel. Es para darnos una idea. La siguiente. Bien, aquí tenemos los 120 principales condonados en este periodo 2007 al 2018. Tenemos que son 48 contribuyentes que fueron beneficiados en ambos periodos. Esto es del decreto de la Ley de Ingresos del 2006 y la Ley de Ingresos del 2012. Repitieron la situación. En 2013, que es con el decreto del 2012, se suman además 54 nuevos contribuyentes a este beneficio. Esto es un indicativo en términos de política pública de que es una política que va en ascenso, que cada vez se está arraigando más y que mayor cantidad de contribuyentes estaban acogiendo a la misma. De estos condonaciones, de estos condonados, 58 de ellos cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y 10 son del Índice de Precios y Cotizaciones. 45 de ellos, estamos hablando de los 120, no del universo, que ya dijimos que entre los dos periodos suman 153 mil. Bueno, de estos 120, 45 tuvieron un amparo, y está señalado aquí en azul, para proteger sus datos. Decíamos ahorita que esos 45 fuman 102 mil millones de pesos. Y bueno, esto es interesante porque al ser una condonación de impuestos se trata de un crédito a favor de la nación. Y al ser un crédito a favor de la nación, pues es parte del recurso público. Y es un tema de la Constitución que todos los gastos, todos los recursos públicos se deben manejar con varios principios. Eficiencia, eficacia y uno de ellos es transparencia. Bien, aquí no estamos colocando nombres, no lo hacemos por secreto fiscal, pero aquí podemos darnos una idea de la situación. Los primeros 12 contribuyentes, por ejemplo, pues más de la mitad promovieron un amparo, repiten casi todos ellos el beneficio del 2007 al 2012, incluso incrementan las cantidades a condonarse. Entonces, raro es el que no repite la siguiente lámina, el siguiente ejercicio. Y así nos podemos ver esta situación ilustra, aún sin nombres, pues cuál es el tema de las condonaciones que se hicieron. Siguiente, en las leyes de ingreso. Siguiente. O sea, les señalo, es raro el que baja y es más raro el que no aparece en 2013. En general aparecen nuevos y se incrementan los que estaban, es lo general. La siguiente. Hasta el 108, que lo señalábamos ahorita, hasta aquí llega el monto, 54 por ciento del monto condonado en total. Hasta ahí suman 213 mil millones de los 400 mil que señalábamos ahorita. La siguiente. Este pastelito también nos ilustra cuál ha sido la reincidencia y el comportamiento de los beneficiarios. Insisto, solamente de lo que le llamamos el top 120. Tenemos, por ejemplo, que en 2007 los dos áreas de color rosita, la guinda y la rosa más clara, son los que se inscribieron a los beneficios de la ley de ingresos del 2006. De estos, lo que sucede seis años después, en 2012, es que esta partecita, la parte del 15 por ciento, la parte más clara, ya no repite el beneficio fiscal, ya no se acoge al beneficio fiscal cuando prácticamente se repite en la ley de ingresos del 2012. Sin embargo, si bien ellos no repiten, 54 nuevos se suman en la siguiente. Los guindas permanecen. Entonces, lo que sucedió, por ejemplo, ahora en el 2012, es que tenemos a los cafecitos y a los guindos beneficiados con esta condonación de impuestos. Ahora, sobre la revelación de la información, ¿qué comentario tenemos? La siguiente lámina. Como se sabe, gracias a los medios de comunicación, gracias a ustedes, en agosto del 2015, un particular solicitó al entonces IFAI o INAI que el SAT informara sobre los beneficiarios de las condonaciones otorgadas entre 2007 y 2015. ¿Por qué hasta 2015? Bueno, porque fue en mayo que se presentó aquello, para que se informara en agosto, para que se informara sobre lo que iba hasta ese momento. No ha sido una situación sencilla, hay temas de derecho, de evolución, de principios de transparencia, de evolución hacia el secreto fiscal, cómo se resuelve todo este tema. Lo que tenemos aquí es que el Código Fiscal de la Federación privilegiaba el secreto fiscal, incluso en el caso de las condonaciones de impuestos. Esto cambió en diciembre del 2013, ya no hay secreto fiscal para las condonaciones de impuestos a partir del 2014. Y ahí hay armonía con el principio constitucional de transparencia en los recursos públicos. Porque si bien ese recurso aún no es captado por la nación, ya se habla de condonación, significa que ya es un crédito firme en favor de la nación, fue un recurso de la nación. Entonces, aquí como que ya entró en congruencia el secreto fiscal con ese principio constitucional. Entonces, pero lo que pasaba ahí, como las líneas no son retractivas, es que el SAT se negaba a revelar la información y el litigio se alargó, llegando hasta el amparo. ¿Qué pasó entonces en ese amparo? Bueno, se dictó una sentencia donde se ordenó al SAT revelar los datos, pero pidiendo no incluir los datos de aquellos contribuyentes que obtuvieron un amparo para que sus datos no fueran revelados. ¿Qué tenemos aquí de estadística de amparos? De los 135 mil contribuyentes, hay 260 estaban amparados hasta 2014, o sea, hasta este juicio, y 314 hay sumados ya a 2018. Desde 2015 a 2018 todavía siguieron acogiéndose al beneficio, porque era una cuestión escalonada, más contribuyentes y algunos se iban amparando. Era un tema, insisto, de ejercicio libre de derechos, porque era una propuesta, una oferta de política pública inserta en la ley de ingresos, lo que es cuestionable quizás que se haya insertado precisamente en la ley de ingresos. Ahora, en cumplimiento ya la ejecutoria dictada en el amparo, esta administración el 16 de abril del 2019 entregó ya la información relativa a los condonados por un millón de pesos o más al juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Esa información ya lo tienen ahí, excepto la de… por petición del propio juez, excepto la de los contribuyentes que se ampararon. La siguiente lámina. Entonces, el presidente de la República, el licenciado Nesmano López Obrador, señaló que va a firmar hoy un decreto en donde él no promueve este tipo de políticas, precisamente para establecer un piso parejo y favorecer e incentivar a los contribuyentes cumplidos. El esfuerzo que hacen lo hacen todos, los contribuyentes cumplidos no por eso hacen un esfuerzo menor a los que, por desgracia, se ven atrapados en alguna coyuntura. Entonces, siempre es de premiar a los contribuyentes cumplidos. El decreto dice ahí que se dejan sin efectos los decretos de exposiciones de carácter general emitidos por el titular del Ejecutivo, mediante los cuales se otorgaron condonaciones a deudores fiscales, obviamente con excepción de los siguientes. El siguiente párrafo se refiere a las facilidades del pago de impuestos sobre la renta y valor agregado, principalmente para artistas dedicados a las artes plásticas, lo que se llama el programa Pago en Especie del SAT. Ese obviamente permanece. Y también el decreto, porque se otorgan beneficios fiscales en materia de vivienda, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 22 de enero de 2015. Obviamente, el Ejecutivo Federal deja sin efecto los decretos que el propio Ejecutivo Federal haya firmado, no otros ámbitos. La siguiente. El segundo. El Ejecutivo Federal se compromete a no otorgar, mediante decretos presidenciales o cualquier otra disposición legal o administrativa, condonaciones o a eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales. Tercero, lo previsto en el artículo anterior dejará de ser aplicable únicamente en las situaciones o casos extraordinarios siguientes. Obviamente, este decreto retoma los principios rectores de las condonaciones de impuestos que señalábamos nosotros hace unos momentos que vienen en el Código Fiscal de la Federación y que son, bueno, cuando se haya afectado, se traten de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, que es parte muy importante de la Rectoria Económica de la Nación. Y también en caso de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, caso en el cual se ejercerá dicha facultad en beneficio siempre de la población afectada. Y pues esto sería nuestra presentación, señor presidente. Vamos a proceder a firmar el decreto, se acaban estas condonaciones y vamos a entregar toda la información al Instituto de la Transparencia para que ellos resuelvan si se da a conocer la información completa que van a tener en sus manos. Lo mismo vamos a hacer enviando toda la información al Poder Judicial para que resuelvan lo que proceda de conformidad con la ley. Nosotros vamos a cumplir y lo más importante es poner ya un punto final a estas condonaciones excesivas, abusivas, injustas, porque esto ha significado una fuga de ingresos para la hacienda pública. Entonces, vamos a que se cumpla cabalmente con la Constitución. Vamos a firmar. Gracias. 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 A continuación, tiene la palabra el licenciado Marcelo Ebrard Casabón, Secretario de Relaciones Exteriores. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, darles la más cordial bienvenida a las señoras y señores embajadores que nos acompañan el día de hoy. Señoras, señores senadores, gracias por estar con nosotros, que hemos recibido mucho apoyo del Senado de la República, especialmente para este programa. Gracias. Y desde luego subrayar y agradecer profundamente la presencia de Alicia Bárcena y su equipo de la Cepal, que el día de hoy nos van a hacer favor de presentar el documento que establece la estrategia de desarrollo para Sur de México, para Honduras, El Salvador y Guatemala. El propósito de este plan de desarrollo integral, que así se denominó porque incluye todas las facetas que deben ser tomadas en cuenta para el bienestar social, para que el sur de México y los países mencionados tengan no sólo crecimiento económico, sino desarrollo social. Entonces, en tiempo récord, se elaboró este documento con la participación de los cuatro países. Desde la transición, el señor presidente de la República nos indicó que esta es una gran prioridad para él y para la política exterior de México, que debemos ser corresponsables, comprometernos con Honduras, El Salvador y Guatemala, apoyarlos, respaldarlos y tomar su causa, la causa de su desarrollo, de su bienestar como causa propia de México. A raíz de esta instrucción, se empezó a trabajar con los países, con sus representantes diplomáticos, con sus cancillerías y posteriormente con sus áreas técnicas. El día primero de diciembre se firmó una declaración política que fue el primer acto de política exterior expresado en una manifestación de esa naturaleza y en obediencia y acatamiento a esa declaración política se aceleraron los trabajos. Agradecemos a CEPAL la prontitud, el tiempo récord con el que se ha elaborado este documento. Y yo diría, para darle ya el uso de la palabra a la directora CEPAL, que lo que tenemos ahora es una hoja de ruta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer estos años para que cambie la realidad social económica del sur de México, de Guatemala, de Honduras y El Salvador? Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias a Elisa Bárcena y te ha dado el uso de la palabra. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente Andrés Manuel López Obrador, señor Marcelo Ebrard, señor Maximiliano Reyes, queridos embajadores designados de México, queridos embajadores de Guatemala, El Salvador y Honduras, queridas y queridos legisladores, muy bienvenidos, qué bueno tenerlos, honorable cuerpo diplomático, colegas de Naciones Unidas, querido Hugo Beteta, quien coordinó realmente gran parte de este esfuerzo. Me es muy grato el día de hoy entregar la encomienda que nos hicieran los cuatro países. En realidad, para mí es un gran honor hacer esta presentación el día de hoy, porque en realidad pienso que estamos cumpliendo con algo que se inició el día primero de diciembre, señor presidente. Usted, el primer acto político que hizo el primero de diciembre fue firmar este acuerdo con los cuatro jefes de Estado. Aquí está destacado este evento. ¿Qué hicimos nosotros en la CEPAL? Primero, tratar de entender el problema. ¿Cuáles son los motivos y las causas estructurales de la migración? ¿Por qué la gente se mueve? ¿Por qué la gente decide moverse? Bueno, en primer lugar, y obviamente las cifras las van a tener ustedes en sus manos, pero simplemente para que vean que la falta de empleo, la falta de oportunidades económicas en su lugar de origen es una de las causas principales de la migración. De manera tal que las personas declaran eso, eso es lo que ellos declaran, que es lo que dice el gráfico de la izquierda. Y además porque tienen ingresos muy bajos, vamos a ver un poco eso, y sobre todo la violencia y la inseguridad en sus lugares de origen. Y reportan, por supuesto, también temas familiares, por ejemplo, la reunificación familiar. Hay muchos migrantes que ya se fueron, entonces mucha gente va acercándose a sus familias. Nosotros en CEPAL lo que hicimos es tratar de identificar, señor presidente, cuáles son las cinco causas estructurales de fondo. Usted lo dijo, cuáles son las causas de origen, cómo las resolvemos para que podamos ir al corazón del problema. Primero que nada, el crecimiento de estos países no es suficiente, pero sobre todo la desigualdad. Imagínense ustedes que el 10 por ciento de mayores ingresos gana casi 70 veces más que el de ingresos, el de menores ingresos. 70 veces por caridad. Segundo, hay un alto crecimiento demográfico, las ciudades están creciendo muy dinámicamente y las zonas rurales muy rezagadas. El tercero es que hay muchas sequías e inundaciones. El patrón de lluvias antes era muy dinámico, habría dos siembras al año, hoy ya no se puede hacer eso. Solo tienen un patrón de siembras por el régimen de lluvias. Cuarto, es la región más violenta, una de las regiones más violentas del mundo. Cuarto, a mí me han preguntado si es más violenta que el Medio Oriente. Sí, más violenta que el Medio Oriente. Y quinto, hay un diferencial salarial con Estados Unidos. Vamos a ver un poquito esto. Miren ustedes, aquí yo estoy simplemente mostrando quién migra. Fíjense que el caso de Guatemala, por ejemplo, vemos que los que más migran son los jóvenes. Los jóvenes entre 18 años y 35 años son los que migran más. ¿Y quiénes? Los hombres, hombres jóvenes. ¿Y quiénes? También las mujeres, obviamente, pero mucho más los hombres. ¿Y cuál es el gran problema? Y fíjense ustedes, hay mucha gente que no dimensiona. Estamos hablando de 33 millones de personas en estos países del norte de Centroamérica y México. Pero solamente del norte de Centroamérica son 33 millones. Y fíjense ustedes el problema. El problema es que estos 362 mil jóvenes que están entrando a la fuerza de trabajo y que quieren empleo porque están en edad de trabajar, solamente se generan 127 mil. O sea, ya empezó el déficit. Y esta es la que yo quisiera, por favor, que se fijen, porque aquí sí que estamos muy mal. Que es la brecha salarial entre Estados Unidos y los países del norte de Centroamérica. Por favor, vean ustedes que el ingreso medio de un trabajador es 10 veces más en Estados Unidos que en los cuatro países, en los cuatro. Obviamente México es el que tiene un mejor ingreso medio. Pero vénganse a la de la derecha, que es el salario mínimo. El salario mínimo es cinco veces mayor en Estados Unidos que en nuestros cuatro países. Y con todo lo que usted hizo, señor presidente, de subir el salario mínimo, aquí nosotros reflejamos el de 2017, que era de 138 dólares mensuales. Ahora usted lo puso ya en 158 o 160, más o menos. Pero aún así México sigue siendo el país con el menor salario mínimo de toda la región. Así es que ese es un tema. ¿Qué proponemos? Cepal propone cuatro cosas. Desarrollo económico, bienestar social, pero el desarrollo económico ahorita vamos a ver en qué. Bienestar social vamos a ver en qué. Sostenibilidad ambiental. Y algo muy importante, y yo agradezco que estén mis colegas de Naciones Unidas, que es la gestión integral del ciclo migratorio. ¿Y por qué, señor presidente? Porque lo que se quiere es enfocar en seguridad humana, no en seguridad nacional. Ese es el cambio de paradigma, ese es el verdadero cambio, que nos vamos a ir a la seguridad de las personas, es decir, sus derechos, su medio de vida, su seguridad, y no la seguridad de las fronteras en términos de seguridad nacional. Ese es un cambio muy importante. ¿Qué proponemos en materia económica? Y me alegro que ya ustedes escucharon un ratito de fiscalidad, porque por ahí va la mano también. Es decir, fiscalidad progresiva. Ahora, vámonos a que todos estos ahorros, señor presidente, que usted está logrando, se vayan a inversión pública, para potenciar la inversión total. Porque eso es lo que va, el puente entre el corto y el mediano plazo es la inversión, no hay más. Y la otra es eliminar privilegios fiscales. Usted se ha manifestado en eso y nosotros también. Estamos en contra de la cultura de los privilegios y una de ellas es la fiscalidad. Segundo, hay que fortalecer la administración tributaria. Aquí estuvo doña Margarita presentando el tema del SAT, eso es. Tercero, la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí están los legisladores para mejorar la calidad del gasto y reducir corrupción. Y, por supuesto, en momentos de contracción económica, hay que priorizar el empleo, el salario mínimo y proteger el desempleo. Eso es lo que se llama estabilizadores automáticos. Necesitamos eso, no lo tenemos. Y, por supuesto, políticas de innovación, ciencia y tecnología. La renuncia fiscal, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? Cuando un gobierno decide que no va a cobrar impuestos por los privilegios fiscales, ¿verdad? A México le está costando esta renuncia 3,9 por ciento del PIB, 10 veces más lo que cuestan las transferencias sociales, ¿verdad? Las transferencias sociales cuestan 0,4 por ciento del PIB. La renuncia fiscal es 0,39. Hay que evaluarla, porque hay cosas que tienen que permanecer. Por ejemplo, las deducciones, por supuesto, ya se quedan. Pero hay que evaluarla, porque hay otras que, de plano, sí hay que revisar, como lo está haciendo usted muy bien. Y proponemos en este programa la inversión, priorizar la inversión, tanto pública como privada. Para poder resolver los problemas que tenemos en esta región necesitamos 25 por ciento del PIB de inversión y sólo en infraestructura el 6 por ciento. México está en 20,9. Digo, para que vean ustedes la brecha, nos faltan cuatro puntos en México. Y en los otros países, bueno, ni se diga el caso de Guatemala, que está en 14,2. Entonces, necesitamos, de verdad, hacer un esfuerzo para este propósito. En materia económica, lo que más le hemos dado prioridad, señor presidente, lo más prioritario para nosotros, ha sido cómo generar un espacio económico entre el sur de México, sobre todo el sureste, que usted ha planteado como una gran prioridad, y los países del norte de Centroamérica. ¿A partir de qué? De la integración comercial, productiva, energética y logística. Llévense este dato en la cabeza. ¿Cuánto creen ustedes que los países de Centroamérica le exportan a México? Todos, los seis países le exportan a México. De su total de exportaciones, el 3 por ciento. No podemos, señor presidente. Tenemos que comprarle más. Y los tres países del norte de Centroamérica solamente exportan el 5 por ciento. Ahí tenemos un deber. Y ese deber lo podemos resolver. Vamos a ver ahora algunos temas. Porque no es un problema de aranceles. Es un problema de facilitación, de infraestructura, de aduanas. Es ponerse a hacer la tarea de plano. Y esto puede generar beneficios compartidos, la facilitación de comercio. Y generar cadenas de valor entre nosotros. Es decir, como se hizo en Norteamérica, francamente. Porque la zona de Norteamérica no es una zona de comercio de bienes y servicios, no es cierto. Y es una zona productiva integrada. Eso es. Y eso es lo que hay que generar en el sur de México. Y es posible. Y, por último, claro, crear una red de investigación con todas las instituciones académicas y universidades. Entonces, la integración comercial. Nosotros proponemos cinco medidas muy sencillas. Que es transmisión anticipada de documentos para el transporte de carga. Esto no se hace. Entonces, los camiones se quedan parados. ¿Verdad? Porque no traen los documentos. Porque no pasan. Segundo, realización única de controles migratorios en países de salida. Sistema electrónico de emisión y envidio de certificados fito y sanitarios. Que es lo que nos atora mucho. Y el registro de unidades de carga con dispositivos de radiofrecuencia. Son cosas fáciles que se pueden hacer. Y últimamente, y lo último, instalación de cámaras en pasos fronterizos. En la parte energética, que creo que es la parte más fuerte de lo que traemos en esta propuesta. Lo que nosotros decimos es, hay que consolidar la interconexión eléctrica. Entre México y los países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque eso va a abaratar costos. Las propuestas que traemos nosotros pueden abaratar costos de energía en forma muy importante. Y segundo, va a promover proyectos de infraestructura. Sobre todo en gas natural. Y una integración logística mucho más profunda. Entonces, esto va a bajar los precios. Y va a permitir que más gente tenga acceso a la energía. Y desde luego, algo que nos parece vital. Y usted también ha hablado de esto, señor presidente, que es la integración digital. Creo que podemos crear un mercado digital poniéndolo ahora sí que a la par de la red eléctrica. No se necesita hacer una nueva infraestructura. El cable puede ir junto con la red eléctrica. Entonces, esto es lo que se ve en el sentido ya del terreno. Es decir, esta es la integración eléctrica. Fíjense el cachito que falta. Pueden ustedes ver, hay dos redes. Una que conecta México con Guatemala y otra que conecta México con todos los países. Y nos falta un cachito, un pedacito, para que la conexión sea total. Y en el lado derecho, que ustedes no lo ven, pero lo verán cuando lo tengan en las manos, es el gasoducto. Esto es muy importante, porque el gas natural, el excedente del gas natural se está produciendo, por ejemplo, en Texas. Muy bien. Y estos países necesitan gas natural. Entonces, hay que construirlo. Claro, esto nos va a llevar un par de años seguramente, pero hay que hacerlo, porque eso va a ayudar mucho y esta ruta de gasoducto que conecte el Golfo con el Pacífico y de ahí se va a los puertos del Salvador, que es en donde se hace tanta falta esta infraestructura. Hemos identificado cinco, cinco proyectos. Hemos identificado la terminal de gas natural en el puerto Cortés, en Honduras, que podría entregar 300 megawatts a un costo estimado de 1.200 millones de dólares. Segundo, la interconexión eléctrica, este que les decía, este pedacito, entre México y Guatemala, que está en México y Guatemala, que costaría alrededor de 300 millones de dólares. Tercero, el mejoramiento de la infraestructura fronteriza entre Guatemala y México. Y ahí yo creo que le va a gustar una cosa, señor presidente, y es que estamos proponiendo que se conecte la carretera del eje turístico de Guatemala, el Naranjo y las Flores, con Tenosique y Tabasco. Eso es lo que falta. Yo sé que le va a gustar, pero no es por eso, digo, además de que usted es de allá, pero es viable, es posible y es muy interesante, porque las flores y el naranjo es una zona turística. Entonces, pues, ahí nos vamos conectando. El cuarto es la conectividad ferroviaria entre los países de Norte y de Centroamérica, que son 710 kilómetros desde Ciudad Hidalgo, Chiapas, hasta los puertos de El Salvador. Eso ayudaría muchísimo. Hay unos tramos que ya están hechos en Guatemala, hay que mirar cómo están y evaluar si se reconstruyen o cómo se hace. Y el quinto es esta construcción del gasoducto, que son 600 kilómetros para integrar al sur de México con Centroamérica y traernos el excedente de Norteamérica. La otra propuesta es que, miren ustedes, los cuatro países la verdad es que generan unas remesas que de verdad son impresionantes. Solamente los tres países del Norte y Centroamérica generan 22 mil 500 millones de dólares de remesas. Solamente El Salvador, Guatemala y Honduras. México solito genera sus 35 mil solito. Ahora, ¿qué estamos proponiendo? Obviamente ese es el ahorro de los hogares, de los migrantes. Pero ¿cómo lo hacemos más productivo? ¿Cómo les ayudamos a ellos? Primero a bajar costos de transacción. Les está costando carísimo mandar su dinero. Y solamente mandan el 10%. No es que manden el total de sus ingresos, no es verdad. Mandan un pedacito, el otro se queda allá. Entonces, lo que mandan, que les cueste menos. Segundo, que les sirva para armar su negocio, sus empresas, cadenas locales de producción, cooperativas, cajas de ahorro. Ayudarles a que realmente se pueda en sus lugares de origen y apalancarlos como un punto de entrada del sistema financiero, que se puedan bancarizar. El bienestar social para nosotros, señor presidente, y esto lo hemos conversado con UNICEF. Por aquí debe de estar el colega de UNICEF. Hemos conversado con la jefa de UNICEF para hacer una red de escuelas seguras, escuelas seguras, para que los 500 mil niños, niñas y adolescentes se queden en sus lugares de origen. Fíjese que muchos niños abandonan la escuela. Por ejemplo, en El Salvador, casi 300 mil niños el año pasado. Abandonaron las escuelas porque les da miedo, por la violencia, por la inseguridad. Entonces, ¿cómo apalancamos un programa que pueda retener a 500 mil niños? Y eso quiere decir niños, niñas, adolescentes y sus papás, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo se otorgan becas académicas de sustento? ¿Cómo se promueve la movilidad laboral con los empleadores y los trabajadores para que sea trabajo decente, justo, con buen pago? Un sistema público de cuidados. Usted lo hizo en el Distrito Federal, usted lo está haciendo a nivel nacional. Es realmente darle prioridad a la primera infancia, a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, que llevamos para allá algunos de nosotros. Y luego, ¿cómo cerramos las asimetrías para los pueblos indígenas, para las mujeres? Es decir, hay una brecha todavía muy grande. Y garantizar la seguridad alimentaria. Porque eso es apostar al futuro. Si no le damos a la gente alimentos, a los niños, en una edad crucial, se nos va la generación, se nos fue. Y eso no podemos permitir. La meta, entonces, es universalizar hasta la educación secundaria. Este es el déficit, eso es lo que nos falta. Y nos falta todavía bastante. Entonces, tenemos que lograrlo. México, obviamente, está en un 51%. También México tiene que hacer su tarea. Estamos hablando de completar hasta la educación secundaria. Lógicamente, usted va a decir, ¿y con qué? Pues hay que aumentar el gasto social. Usted ya lo está haciendo, de hecho. El gasto social promedio de la región es 11,2% del PIB. Nuestros países invierten 9% del PIB. Uruguay, que es el que más invierte en la región, invierte 16% del PIB. Sí se puede, sí se puede. Debemos. Dos, yo solo estoy pidiendo dos puntitos del PIB para poder cubrir salud, educación, vivienda y pensiones. Y, por supuesto, el tema de la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos. Estamos hablando de una zona muy vulnerable a las inundaciones, a los huracanes, a la sequía. Imagínese usted, los pobres productores de Honduras tuvieron que abandonar muchos de sus campos de café y de maíz porque hay sequía. Y ahorita está la sequía más dura que antes. Entonces, hay que meternos a trabajar en ello. Y también reduzcamos la intensidad energética de cada cosa que producimos, pues bajemos el insumo de agua y de energía. Es decir, seamos más eficientes en la producción. Y potenciar, por cierto, entre los países la gestión de riesgos. ¿Qué pasa si hay un huracán? México tiene un gran programa de riesgos, de gestión de riesgos. Y Centroamérica también, y sobre todo estos países, requieren un monitoreo temprano, una alerta y medidas para poder prevenir, reducir, reconstruir sus problemas. Y potenciar algo muy importante, que es el aseguramiento de los productores rurales. Eso, la FAO ha hecho grandes esfuerzos y creo que es muy importante. Y desde luego, resguardar nuestra biodiversidad. Esta zona es una de las zonas más ricas en materia de biodiversidad, tanto terrestre como marina, y proteger esa integridad, potenciar la agroecología. Lo que nos enseñaron nuestros ancestros fue a producir, a producir con la selva, no contra. Y eso creo que es lo que tenemos que lograr. La siguiente, por favor. Y entonces, señor presidente, ¿de qué se trata este programa? Usted lo dijo, es la gestión migratoria en todas sus fases. Nosotros lo que le entregamos el día de hoy, señor presidente, está centrado en el origen, porque nos parece que es el origen donde tenemos que ir de frente para retener a las personas en su lugar. Si la gente no es que quiera migrar, es que tiene que hacerlo. Y el tránsito, el destino y el retorno. Este ciclo fue el que se acordó en Marrakech, donde estuvieron los cuatro países. Entonces, ahí yo quiero darle crédito a todas estas agencias, fondos y programas del sistema. Son 16 agencias del Sistema de Naciones Unidas que se dedican justamente a Quistagnur, que es la agencia de refugiados, está la agencia de migración, la OIT, ONU Mujeres. Todas nuestras agencias tenemos que hermanarnos para apoyarlos a ustedes. Tenemos que venir a ponernos a su disposición, todos juntos, para trabajar en ello. Y, por último, yo quisiera decir, bueno, obviamente, ¿de qué se trata el ciclo migratorio? Usted lo dijo también. Es poner los derechos de los migrantes y los refugiados en el centro. Eso es lo que nos importa. Cuidar a las personas en todo su momento. Incorporar el principio de no discriminación. Que si es chiquito, que si es gordo, que si… No, nada. LGTBIB, mujeres, indígenas, todos tienen derechos. Y propone políticas para atender a las personas desplazadas por violencia, por desastres. Y hay que actuar en los barrios pobres de las zonas urbanas, que están creciendo muy rápido. Hay que irnos a los barrios pobres, que es donde están saliendo muchos de los jóvenes y también en las ciudades que están recibiendo a estos migrantes. Por ejemplo, en Tabasco hay varias ciudades que están recibiendo migrantes. Y en Veracruz. Y entonces, ¿cómo trabajamos con esas ciudades? ¿Y cómo incluir a migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y retornados a estos sistemas de educación? Y, por supuesto, construir acuerdos de portabilidad de derechos. Para empezar con Estados Unidos. Porque muchas veces regresan los trabajadores sin sus derechos. Pagaron ahí al Seguro Social, etcétera. ¿Y por qué no se pueden… Tenemos que lograr que puedan… Digamos, transitar con sus derechos, con su seguro, con lo que hayan acumulado en la vida. Y, por último, yo creo, señor presidente, obviamente, sin falsa modestia, pero en la conjunción con su canciller, con los cancilleres de los cuatro países, consideramos que esta propuesta es innovadora. ¿Por qué? Porque pone al desarrollo en el centro. El desarrollo como la solución. Y el desarrollo para que la migración no sea una opción. Sea una opción y no una obligación. Usted lo ha dicho muchas veces. Tiene que ser opcional. Obviamente no se va a evitar la movilidad. Siempre habrá. Pero que sea opcional. Y se busca, precisamente, construir este espacio económico entre el sur de México y los países de Centroamérica. Y integrar a la movilidad humana a un desarrollo con igualdad y con sostenibilidad. Tener este enfoque de seguridad en el empleo, en los ingresos, en la educación, en la protección social. Y creo yo, creemos desde la perspectiva de las agencias, fondos y programas, que esto realmente es una iniciativa la más integral que se ha presentado a nivel mundial. Así es de que creo que es la hora de convocar a todos los países del mundo a que nos vengan a ayudar a que esta región sea la más próspera. Muchas gracias. Ahora, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dirigirá un mensaje. Agradecerles a todas, a todos, su presencia. Es muy importante la presentación de este plan para México y los países hermanos de Centroamérica. Es importante este plan porque va al fondo del problema. Como aquí se ha dicho de manera muy clara, que la gente emigra por necesidad, por falta de oportunidades de trabajo o por violencia. Y hay que atender esas causas, hay que ir al origen de lo que está provocando este fenómeno migratorio. Y no hay más que la cooperación para el desarrollo. No es con la fuerza. No se puede enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Por eso es muy importante en este plan. Le agradecemos mucho a todas las agencias, a todas las organizaciones que han participado, desde luego a la CEPAN, a Alicia Bárcenas, extraordinaria diplomática, una mujer inteligente con dimensión social. Es una muy buena servidora pública de todo el mundo, porque ha tenido cargos para desempeñarse, atender asuntos en todos los países. Es un orgullo de México una profesional como Alicia Bárcenas. Ahora viene la etapa de la aplicación. de la instrumentación del plan. Se requiere de diplomacia, de convencer, de persuadir, sobre todo al gobierno de Estados Unidos, para que podamos llegar a un acuerdo y hacer realidad este enfoque que nos conviene a todos. Ya se ha avanzado. hay que reconocer que han mostrado los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, interés en escuchar este planteamiento. no se ha descartado. Inclusive ya hay hasta un compromiso de inversión para Centroamérica y para México. pero falta todavía el que podamos llegar a la firma de un acuerdo. y de esta forma no sólo definir recursos para la aplicación de programas, sino también el rol que se va a jugar, es decir, qué papel le corresponde a cada gobierno y sería extraordinario la creación de un organismo para la aplicación de este plan. un organismo con este propósito que podamos acordarlo. Y voy a decir algo, necesitamos a alguien parecida a Alicia Bárcena para hacerse cargo de un organismo de esta naturaleza. Si hacemos el trabajo que falta, si se logra este acuerdo, vamos a atender las causas del fenómeno migratorio y vamos a atemperar los flujos migratorios con todo lo que esto conlleva, implica el que no sufra la gente, el que se respeten los derechos humanos, el que los centroamericanos, nuestros paisanos mexicanos puedan trabajar, ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas. Y lo podemos lograr, porque hay, a pesar del abandono y de la marginación y de los grandes y graves problemas, hay mucho potencial en la región. es de las regiones más ricas del mundo, es una región rica con pueblo pobre, es una paradoja, es una contradicción, son buenas tierras para la producción agropecuaria, selvas, hay agua en abundancia en esta región, hay petróleo, hay gas, hay playas, centros turísticos de primer orden, bellezas naturales y es el asiento de la gran civilización maya, una de las regiones arqueológicas más importantes del mundo, es Mesoamérica, donde florecieron las culturas más importantes del mundo. Entonces, sí podemos impulsar este plan en beneficio de todos, ya aquí se hizo una propuesta hasta de programas y creo que coincidimos en lo general de cómo integrar la región en lo que tiene que ver con el sector energético. Si acaso falta complementar más todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, el rescate al campo, que ayuda mucho. nosotros ahora en Chiapas, que tiene las mismas características geográficas, naturales, que Guatemala, que Honduras, que El Salvador, estamos tembrando 200 mil hectáreas de árboles de árboles maderables y frutales y en esas 200 mil hectáreas en Chiapas se están creando, se están generando 80 mil empleos ahora, 80 mil campesinos que tienen trabajo, no empleo temporal, permanente, con una inversión en el caso de Chiapas de alrededor de 5 mil millones de pesos. Se puede hacer mucho con poco dinero, porque se tiene lo principal, se tienen las tierras, se tiene el agua, se tiene el conocimiento de los campesinos. El campo es la principal fábrica de México y de Centroamérica, es lo que nos puede dar muchas posibilidades de desarrollo es producción, es creación de empleo, es cuidado y fomento al medioambiente, amor a la naturaleza, es reforestar, tener de nuevo la selva tropical, todo eso, es esta región de México y de Centroamérica. Entonces, eso sería un complemento y estamos totalmente de acuerdo en el enfoque de bienestar, es un buen trabajo el que se nos ha presentado y vamos ahora sí que a pedirle a Marcelo Ebrard que nos ayude, que siga coordinando para que podamos en poco tiempo participar ya en la firma de un acuerdo conjunto entre los países de Centroamérica y también invitar al gobierno de Estados Unidos, de Canadá y a otros gobiernos, pero fundamentalmente hacerlo con el gobierno de Estados Unidos, porque esto es también para ellos una opción, una alternativa, la mejor. nosotros ya no queremos cooperación para reforzar medidas de fuerza, no queremos el Plan Mérida, no queremos helicópteros artillados, no queremos ese tipo de cooperación, queremos cooperación para el desarrollo, porque eso es lo que nos va a ayudar a serenar al país, a serenar a Centroamérica y a que haya paz, con justicia y con bienestar. Muchísimas gracias a todas, a todos ustedes. Gracias. Agradecemos a los miembros del presidio su participación en este acto. Asimismo, pedimos a nuestros invitados permanecer en sus lugares para continuar con la conferencia de prensa. a los miembros de la Ustedes, si se quieren quedar, son invitados permanentes. Es interesante. Vamos a un tercer tema. Estamos aprovechando de que iniciamos la semana. Es el quién es quién en los precios. Y Ricardo Sheishield, de la Procuraduría del Consumidor, nos va a informar de cómo vamos en los precios. Buenos días, señor presidente. Empezamos con el quién es quién en los precios de la gasolina. Primeramente, lo que es la gasolina regular. En la gasolina regular sigue ocupando los primeros lugares en el margen que tienen de ganancia gasolineras en el estado de Sinaloa, Petroplazas, con 22 pesos 42 centavos precio al público por litro de gasolina regular, 3.86 el margen. También cabe la pena señalar que se estrena esta semana, malamente, de las gasolineras más careras del país, un grupo de Guanajuato, Grupo Seca, con cuatro gasolineras, una en San Pancho, dos en Silau y una en Guanajuato Capital, con márgenes de 3.51 por litro y 3.49 por litro precio al público, 20.55 y 20.47. La gasolina regular, la más económica en el país, la seguimos encontrando en el estado de Tabasco, en Centro, con un precio al público de 17 pesos con 80 centavos y un margen de 17 centavos. En la gasolina premium, la que está dando más cara en el país con el mayor margen es Autoservicio del Fuerte en La Piedad, Michoacán, con un precio al público de 22 pesos por litro y un margen de 3 pesos con 53 centavos por litro. Y las que están dando más económicas, también en el sureste, en Macuspana, Tabasco, con 19 pesos 20 centavos por litro y en ambos casos un diferencial de 17 centavos por litro. En el combustible diésel corporativo en Hermosillo, Sonora, ocupa el primer lugar, con un precio al público de 22 pesos con 48 centavos por litro y un margen de 3 pesos 85 centavos por litro. Y la más económica la encontramos en Torreón, Coahuila, Servicios Gasolineros La Partida, con un precio de 19.90 al público y un diferencial de 16 centavos por litro. Cuando lo vemos por marcas promedios nacionales, los primeros lugares los tiene ExxonMobil, Chevron y Arco, aunque haciendo otra vez notar que ExxonMobil tiene el precio promedio que mantienen más o menos las franquicias de Pemex a nivel nacional. O sea, tiene un buen precio al público, aunque tiene un margen alto y el precio más alto, con el margen más alto lo tiene Chevron. Las que están dando más económicas la gasolina regular es Repsol, Rendichicas y Orsan. Por cierto, comentamos que Rendichicas se dejó verificar, ya llevaba dos semanas juntando varias gasolinas que no nos permitían verificarlas. Mandamos un operativo sólo de mujeres y parece que esto les agradó a Rendichicas y nos permitieron verificarlas, salieron bien. También sí están dando litros de litro. En la gasolina premium los precios más altos los tiene, el margen más alto lo tiene ExxonMobil, Arco y Chevron. También ahí remarcando que el precio de ExxonMobil no es de los más altos. Y la más baja lo tiene Total, Repsol y Orsan otra vez, que sigue punteando como los precios más bajos y los márgenes más bajos en todo el país. Y en diésel los más altos los tiene Arco, ExxonMobil y Fullgas, mientras los más económicos están en Oxogas, en el caso de diésel, Total y Orsan. Ese es el quién es quién en el precio de la gasolina. Y si nos vamos a los operativos de esta semana, se volvieron a sortear 125 gasolineras, de las cuales en esta ocasión solamente cuatro no nos permitieron realizar la verificación. Va mejorando esta situación. Se encontraron 24 gasolineras con irregularidades, que no dan litros del litro, 38 bombas en total con problemas en el país. Las que no se dejaron verificar, Petro7 en Juárez, Nuevo León, no nos permitió verificarla. Y tres franquiciatarios de Pemex, dos en Fresnillo o Zacatecas y uno en Progreso, Yucatán, que no nos permitieron la verificación. Y que los estamos acumulando, ya descargando a Rendichicas para un operativo especial con estas gasolineras. Y cabe remarcar de las diferencias más grandes está Petro7, con una diferencia de 8.66 mililitros por litro en Coacualco, Ciudad de México, como la gasolinera que mayor diferencial tiene en sus litros. Y si nos vamos ahora sí al quién es quién en el gas LP, lo vemos primero en lo que es el gas en estacionarios, que se vende por litros. Y en este primer lugar lo tiene Grupo Ramagás, con un precio al público de 11 pesos con 70 centavos, un diferencial de 5 pesos con 92 centavos por litro. Como ustedes ven en comparación con las gasolineras, las gaseras sí tienen un margen de maniobra muy amplio, hincan más el diente y ojalá sean más solidarios de aquí en adelante con todos los que somos sus consumidores. El precio más económico lo tenemos a 8 pesos con 5 centavos el litro, un diferencial de un peso con 83 centavos de Quino Gas del Noreste en Mexicali y Baja California. Si ven, las diferencias también son mucho más significativas entre las que dan más barato y más caro en comparación con las gasolineras. Y si nos vamos a cómo consume el gas LP, las familias más necesitadas de nuestro país, las que más esfuerzan para pagar este producto, que es el que se vende en cilindros por kilos, el más caro es gas del Pacífico en Comondú, Baja California Sur, con un precio al público de 22 pesos con 31 centavos y un margencito nada más de 9 pesos con 97 centavos por kilo. Y de los que están dando más económicos, Gas Express Nieto de Veracruz, Veracruz, con 11 pesos 90 centavos por kilo, precio al público, un diferencial de dos pesos con tres centavos. Se remarca sensiblemente la diferencia entre las empresas que son solidarias y que apoyan a los más necesidad tienen en nuestro país. Y si lo vemos por marcas, hubo cambios muy significativos, sobre todo porque dos grupos importantes del país, Gaseros, Grupo Sony y Grupo Tomsa, bajaron en esta semana sus márgenes, entonces dieron un precio mucho más accesible del producto a sus consumidores y por eso se movieron hacia el final de la tabla ambos grupos y aparecieron grupos nuevos en esta tabla, en los primeros lugares, Estación de Gas LP Victoria, Gutiérrez Nieto, que también la semana pasada se distinguió negativamente como uno de los más careros del país, y Grupo Solache. Mientras que en los más económicos, en lo que es la venta por litros de tanques estacionarios, está Metropolitano, Grupo Tomsa y Gascom, con márgenes de 3.44 a 3.36 pesos por litro. Y en la venta de cilindros, lo que es la venta por kilos, los primeros lugares en el margen está Simsa, Grupo Tomsa y Grupo Nieto, que ojalá lo que hicieron en la venta por litros, lo hagan también en la venta por kilos, que realmente son las familias que más lo necesitan, están en los primeros tres lugares. Y los más económicos es Grupo Emursia, Grupo Rojas y ProGLP, con márgenes de 3.81, precio al público de 15 pesos con tres centavos. Este es el quién es quién en los precios, el detalle lo pueden ver en la página de Profeco y la política que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está dando un resultado favorable en beneficio de las familias mexicanas. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues terminamos y comenzamos la ronda. Empezamos acá. Muchas gracias, señor presidente. Gabriela Granados, de la Televisión Pública Japonesa NHK. También, si pudiera comentar, la doctora Bárcenas, respecto al tema del programa de desarrollo para Centroamérica y el sur de México, considerando los aproximadamente 300 mil migrantes centroamericanos que cruzan a México cada año con destino a Estados Unidos, según datos de la Secretaría de Gobernación, esto antes de las caravanas. Y, por supuesto, sin demeritar que el objetivo último de este plan es el bienestar per se de la región y no evitarle problemas a Estados Unidos. Quisiera saber si tienen un estimado del porcentaje o la cantidad de migración, digamos, forzada, que podría reducirse con este plan y en cuánto tiempo se estaría llegando a ese objetivo, si es que pueden dar un dato por el estilo. Si hay un estimado meta de incremento, la pregunta 12, si hay un estimado meta de incremento del Producto Interno Bruto Regional y el monto, si nos puede reiterar, en su caso, el monto requerido de inversión para el plan completo. Gracias. Le vamos a pedir a Marcelo Ebrat. Sí, mire, sobre la primera cuestión que es el impacto en el fenómeno migratorio, lo que se está buscando, como quedó claramente establecido, es que las personas tengan la opción en sus países de encontrar empleo y desarrollo. Eso no está ocurriendo hoy. Entonces, la estimación que presenta la Cepal de aumento de inversión para cerrar la brecha es que tenemos que llegar a 25 por ciento como meta en términos de inversión, Producto Interno Bruto. Mencionó de pasada la doctora Bárcena algunos datos de algunos países, pero está en el plan, o sea, con mucho gusto le podemos dar la copia para mayor precisión. Lo que tenemos que buscar es esa meta. Ahora, eso implica inversiones de alrededor de 10 mil millones al año, de dólares, y esa cifra la estamos proyectando para toda la década, es decir, la década de los 20, además de este año, 2019, llegar a 2030 con una situación totalmente distinta, y es integrar la región y darle potencial de crecimiento económico. Ese es, en esencia, el plan de lo que se está planteando. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer cada país y hay un esfuerzo que vamos a buscar de la comunidad internacional, en primer lugar de los países que conformamos la región de Norteamérica, pero vamos a invitar a otros países del mundo, entre otros Japón, por ejemplo, cuyo Banco de Desarrollo ha participado mucho en Centroamérica y en México, así como la Agencia Internacional de Desarrollo de Cooperación de Japón. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Alfonso Párdenas de Cadena Raza, Radio 620. Preguntarle si tiene algún tiempo, ¿cuándo se le reuniría con el gobierno de Estados Unidos para dar a conocer precisamente este plan? Y en segundo lugar, ¿hay confianza de los gobiernos de Centroamérica que realmente apliquen este plan y así evitar todo el peso hacia México de que no se esté trabajando con el plan migratorio? Gracias. Es un plan que se ha conformado con los cuatro países participando, junto con Cepal. Entonces, implica ya un compromiso para nosotros, para todos los que hemos participado. Ahora lo vamos a presentar a la comunidad internacional, se lo vamos a presentar a Estados Unidos, tanto al Ejecutivo como al Congreso, en su caso. Canadá, como ya lo mencionó el señor presidente, la Unión Europea, países amigos como Japón y otros países, que nos han manifestado su interés de participar, pero estaban esperando el plan. Es decir, vamos a participar en qué hoja de ruta, cuál es el objetivo, cómo se va a llevar a cabo. Ahora, la tarea es organizar la gobernanza de este plan para llevarlo a cabo, porque van a intervenir muchas dependencias, instancias de diferentes países, y vamos a solicitar el apoyo de las Naciones Unidas para llevarlo a cabo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No sé si le quedó claro. Es una ruta ahora de presentación de la comunidad internacional y de establecimiento de compromisos. Hay 30 estrategias y programas que se derivan en el plan. Se llama Plan de Desarrollo Integral, porque contempla todos los aspectos como ustedes lo acaban de ver. Entonces, vamos a estar informando puntualmente los avances con Estados Unidos, con Canadá, con Japón, con la Unión Europea, con otros países. Bueno, Chile, por ejemplo, aquí está el embajador, gracias por acompañarnos, ya nos dijo que va a participar también. El canciller de Alemania, que acaba de visitar México, nos lo dijo. Hoy voy a ver al canciller de Turquía, que también dice que le importa y le interesa. Entonces, tenemos una muy favorable, diría yo, optimista posibilidad, potencialidad para este proyecto. El compromiso de los gobiernos ha sido muy amplio. Si no fuese así, no se trata de un plan que se elaboró por una agencia especializada nada más, es un trabajo en conjunto con los países, los cuatro países. Entonces, estamos comprometidos con este plan. Gracias. Seguimos ahí. Buenos días, presidente. Dos temas. El primero, hoy en el Heraldo de México publicamos una encuesta donde el 70% de los encuestados manifestaron su aval a su gobierno, pero también manifestaron su preocupación por el tema de seguridad. Creen que estamos peor que hace un año. La primera pregunta sería, ¿a qué atribuye este alto aval a su gobierno? ¿Y cuál sería la respuesta a estos mexicanos que están preocupados por la seguridad y que están esperando que el próximo año mejore este tema? Esa sería la primera pregunta. Bueno, le agradecemos mucho a la gente que tenga confianza. Estamos trabajando para que las cosas mejoren, también de manera especial en lo que tiene que ver con la seguridad. Todos los días estamos atendiendo el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Y se ha avanzado porque ya tenemos un marco legal que nos permite apoyarnos en el Ejército, en la Marina, para labores de seguridad pública. No se podía, de acuerdo a la Constitución, que el Ejército y la Marina participaran en la tarea de garantizar la seguridad pública. Siempre he dicho, eran instituciones encargadas fundamentalmente de la seguridad nacional, de la seguridad interior, pero no podían participar en materia de seguridad pública, que es el principal problema que tenemos, el darle seguridad a los ciudadanos. Entonces, ahora sí se puede y se creó la Guardia Nacional. Y esto significa sumar esfuerzos, elementos, voluntades. El Ejecutivo Federal, el gobierno de la República contaba con 10 mil efectivos de la Policía Federal. Ahora se puede contar hasta con los 230 mil efectivos del Ejército y los 65 mil de la Secretaría de Marina. Entonces, ya tenemos estas dos instituciones, que son fundamentales con todo lo que implica de profesionalismo, de disciplina y de apoyo para conjuntar esfuerzos y garantizar la paz y la tranquilidad. Constantemente, ayer mismo en el aeropuerto me decía un señor que ya querían la Guardia Nacional, pero es un proceso, estamos integrando esta institución con policías militares, con policías navales, con los policías federales, también con elementos del Ejército de la Marina, pero se están formando, porque no es lo mismo la seguridad nacional, la defensa nacional que la seguridad pública. Entonces, se la está formando, se están capacitando, sobre todo en el respeto a los derechos humanos y en el uso moderado de la fuerza. Es un proceso que ya se inició y tenemos que preparar también instalaciones, porque se trata de establecer 266 coordinaciones territoriales en todo el país con un número de 300, 500, 600 elementos por coordinación. Vamos a tener una presencia en todo el territorio. Entonces, todo eso lleva tiempo. Por eso, la gente, al mismo tiempo que está preocupada, porque no ha disminuido la inseguridad, la violencia, hemos controlado la incidencia delictiva, pero no ha habido una disminución considerable. Ya en los datos de este mes hay una disminución en homicidios y en otros delitos, pero muy marginal. Entonces, la gente sabe eso, de que no se ha podido resolver el problema de la inseguridad, de la violencia, pero al mismo tiempo nos tiene confianza y sabe que lo vamos a lograr en el mediano plazo, se va a lograr bajar la incidencia delictiva. Lo hicimos ya con el robo de combustible, además que aún cuando era un asunto complicado no se puede comparar con el problema de la inseguridad y de la violencia. El robo de combustible en tres meses se redujo en un 95 por ciento, casi desapareció. Se robaban 80 mil barriles diarios y traemos un promedio de cuatro mil barriles diarios de robo. Ahí se pudo. El decreto que acabo de firmar ahora es pan comido para que se acabe el huachicol arriba. Es decir, ya no se condone tanto dinero de impuestos. Eso es relativamente fácil. Lo otro sí lleva un poco más de tiempo, pero lo vamos a lograr. La segunda pregunta, ¿cuál es el objetivo de las reuniones que van a tener usted con los dirigentes de la CENTE y del CENTE? Me parece que hoy se reúne con la CENTE y el miércoles con el CENTE. ¿Para qué estas reuniones? ¿Cuáles van a ser los acuerdos que van a llegar ahí? Para informar bien que nos comuniquemos, que ellos puedan expresar sus inquietudes, sus preocupaciones de manera directa y que nosotros también podamos informarles de cuál es la esencia de la nueva reforma educativa y cómo estamos pensando deben de presentarse las reformas secundarias o reglamentarias a la reforma constitucional. Entonces, ese es dialogar, buscar siempre el diálogo, no la confrontación y hacerlo con todos. Vamos a hacerlo con la CENTE hoy, mañana con el CENTE y con otras organizaciones porque hay agrupamientos, hay tendencias y tenemos que escucharlos a todos. Sobre el tema del medio ambiente que estamos viviendo en la parte centro del país, la contingencia ambiental, quisiera yo saber cuál es su postura sobre lo que está haciendo el propio gobierno federal para reforzar esta situación, ya que ha rebasado muchas mediciones respecto a lo que se está viviendo, no solo en la Ciudad de México, yo creo que es toda una zona la megalópolis y bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? El gobierno federal va a reforzar medidas en el tema de la protección ambiental, ¿cuál es su postura? Lo estamos haciendo, en efecto, no es solo un fenómeno que afecte en la capital, es nacional, hay cambio, climático, hay sequía, ha dejado de llover, al mismo tiempo hay incendios forestales, unos accidentales, otros provocados, existe desde hace mucho tiempo pues el sistema de rosa, tumba, quema para la producción, para el cultivo del maíz, son procesos que tienen que ir cambiando, al mismo tiempo pues crece el parque vehicular, se consumen más energéticos, se tiene que ir avanzando para utilizar combustibles no contaminantes, de mejor calidad, es todo un proceso, hay un plan con ese propósito, en el caso de la ciudad, la responsabilidad o la orientación principal, la atención a este problema, se le encargó por su conocimiento a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que nos ha venido ayudando mucho, Claudia Sheinbaum es especialista en este tema y ella nos está guiando en las políticas que se están llevando a cabo, eso es lo que puedo contestar. Si les parecen, tres más y mañana nos ponemos al corriente, porque ya vienen a las cinco de la tarde hoy la CENTE y también a las cinco de la tarde el miércoles. Presidente, buenos días. No, no, porque son los representantes de las organizaciones, el CENTE tiene su directiva, ellos son los que van a participar. Buenos días, Dunia Basan de Códice 21. El organismo de agua potable de Acapulco Guerrero atraviesa una crisis financiera en donde la deuda más grande, además de laudos y adeudos con particulares, tiene una cuenta pendiente de luz con la CFE que asciende aproximadamente a los 600 millones de pesos, situación que trastoca el servicio para los ciudadanos. Se ha planteado que Capama, este organismo, sea absorberto con agua, como ha pasado ya en otros lugares. ¿Ha pensado usted en autorizar una condenación de dicha deuda o qué proyecto particular tiene en marcha para Acapulco, tomando en cuenta que es un destino que le dio proyección a México en los llamados años de oro? Estamos atendiendo Acapulco, dándole un trato especial porque en efecto es un centro turístico importante, histórico, que ha contribuido mucho al desarrollo de México y estamos llevando a cabo un programa para apoyar en colonias populares. estamos trabajando en el renacimiento con introducción de agua, con drenaje, pavimentación, todo lo que es desarrollo urbano. Este año es una inversión para Acapulco, para colonias populares de 600 millones de pesos y ya tomamos el acuerdo de volver a invertir el año próximo otros 600 millones de pesos en Acapulco. Esto lo estamos haciendo en los centros turísticos porque no queremos los contrastes de hoteles de gran lujo y colonias marginadas sin servir. Lo del agua en particular lo tenemos que ver cómo las deudas que se tienen con la Comisión Federal de Electricidad en la situación actual en estos nuevos tiempos todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad porque ya no se permite la corrupción, ya no se tolera la corrupción. Entonces, antes pues podrían decir los mexicanos, no todos desde luego, afortunadamente podrían decir si se roban el dinero los políticos ¿por qué? Yo no voy a participar en el robo de gasolinas con una toma clandestina ¿por qué no me dedico al huachicol? Si se están robando el dinero arriba. lo mismo si hacen contratos leoninos para hacer gasoductos y arriba se roban miles de millones de pesos ¿por qué yo voy a estar pagando la luz? ¿por qué yo voy a estar pagando el agua? Eso era antes, ahora ya la definición es todos a portarnos bien ya no nos podemos portar mal todos a portarnos bien entonces a cumplir eso es lo de la condonación de los impuestos una gran injusticia que todos los mexicanos pagan impuestos hasta el más pobre porque cuando se compra una mercancía ahí va un impuesto y los de arriba los de mero arriba por influyentismo no pagan o no pagaban entonces eso ya se termina entonces como ya no hay corrupción no hay lujos en el gobierno ya no hay un gobierno rico con pueblo pobre o se busca que no haya un gobierno rico con pueblo pobre pues todos tenemos que cumplir y pagar la luz y pagar los impuestos y nosotros hacernos cargo de que esos ingresos se van a manejar con honestidad para que se impulse el desarrollo de México eso es lo que podría contestar dos más buenas buenos días Michelle Piquet de Los Cabos de Cabo Mil Radio dos preguntas hablando ahorita del tema de turismo una de las carreteras el tramo carretero más peligroso de México es Los Cabos Cabo San Lucas San José y viceversa datos del ayuntamiento hay mil setecientos accidentes en los últimos años de los cuales ha habido cuatrocientas poco más de cuatrocientos fallecidos la pregunta es no está el gobierno federal presente en esa carretera hay mucho accidente sobre todo por exceso de velocidad la petición presidente es su apoyo en esta carretera la segunda pregunta es sabemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo un evento el siete de junio y cuando usted se pronuncia por la no minería tóxica allá en Los Cabos la pronunciación fue no vamos a ir a minería tóxica la pregunta es sabemos que los grupos de minería tóxica se están moviendo es cómo hacer en decreto en ley en papel el no a la minería tóxica en Baja California y específicamente en Los Cabos bueno acerca de esto no se va a permitir en Los Cabos como lo anunciamos el que se lleve a cabo esta explotación minera y adelanto de que esa área que estaba destinada a la minería se va a convertir en reserva natural eso es lo que puedo comentar cerca de la carretera lo vamos a tomar en consideración en Los Cabos al igual que en Acapulco se están destinando 600 millones para el apoyo a las colonias populares ahí también es gravísimo el problema de la falta de agua y estamos también invirtiendo para que haya agua estamos invirtiendo en agua alrededor de 600 millones adicionales a los 600 millones para el desarrollo urbano pero tomo en cuenta lo que me dice de la carretera Los Cabos es uno de los centros turísticos más importantes del país es el que tiene más crecimiento económico es Playa del Carmen y Los Cabos pero al mismo tiempo mucho crecimiento poblacional y falta de servicios entonces es equilibrar ahí y estamos trabajando en Los Cabos y si vamos a estar el día 7 de junio con el secretario de Relaciones Exteriores hay un encuentro con alcaldes en Los Cabos vamos a estar allá Buenos días presidente Shaila Rosagel corresponsal de Grupo Gili el imparcial la crónica y frontera de Tijuana presidente una primera pregunta es sobre la compra que planea hacer el gobierno federal de los estadios ahí en Sonora de béisbol el estadio Héctor Espino y Tomás Oroz Gaitán en Obregón qué tan firme es la decisión del gobierno federal de hacer la compra de estos estadios y por qué adquirirlos y el plan es que sean estadios de béisbol y si solamente intervendría el gobierno federal o también participaría el sector privado esta primer pregunta si me permite Sí en Sonora estamos apoyando también al gobierno del estado hay obras importantes acabamos de autorizar la continuidad de la presa de Álamos esa es una información para Sonora es una presa que va a ayudar mucho para evitar inundaciones en Álamos Sonora en el sur del estado de Sonora ya había un avance importante pero no había presupuesto aprovecho para decirle a los sonorenses que ya se autorizó presupuesto para darle continuidad a esa obra y terminarla lo más pronto posible a ver si se logra terminar antes de que empiece o que esté apogeo la temporada de lluvia que es cuando más se padece cuando más se sufre acerca otra buena noticia para Sonora y aprovecho también para decirlo en el caso de Baja California porque como hay elecciones hay ahora mucha información falsa muchos rumores decirles que se mantiene en el norte el subsidio en el caso de la energía eléctrica porque estoy recibiendo información de que el gobierno federal había suspendido este subsidio es falso se mantiene para Baja California para Sonora para el norte del país aprovechando de que nos están viendo y nos están escuchando todos lados lo tercero acerca de tu pregunta se tenía contemplado se tiene contemplado pagar un adeudo de un fondo de pensiones de trabajadores del gobierno de Sonora vendiendo estos dos estadios de béisbol uno en Hermosillo y otro en Ciudad Obregón en Cajeme no es dejar a la gente sin estadios porque eso sí sería inaceptable que no hubiesen estadios de béisbol en Hermosillo y en Obregón sino que construyeron nuevos estadios dos estadios y quedaron los que habían que son buenos estadios y se decidió venderlos para financiar lo de la deuda del fondo de pensiones en el plan de venta se contemplaba destruirlos es decir echarlos abajo para utilizar todo el terreno y urbanizar y así sacar el recurso esto es entregarlo a empresas inmobiliarias entonces nosotros estamos contemplando el que se pueda mantener los dos estadios no echarlos abajo no destruirlos utilizarlos para el fomento al deporte al béisbol y utilizar los espacios adicionales de estacionamiento para un desarrollo comercial que nos permita financiar de esa manera lo que iba a recibir obtener lo que iba a recibir el gobierno del estado y que le quede los estadios a la gente eso es lo que estamos planteando estamos haciendo las cuentas para que nos alcance pensamos que sí pero todavía estamos viendo este tema para cuando consideran presidente que podría concluir el tema de los estadios yo creo que en un mes ya tenemos hecho el estudio y se da una respuesta al gobierno del estado estamos trabajando muy bien hay muy buena coordinación con la gobernadora de sonora y con el gobierno del estado de sonora bueno ahora sí presidente solamente una última pregunta sobre los delegados mire el delegado la secretaria de bienestar en sonora jorge tadell anunció que los 18 delegados federales que se nombraron de diciembre para acá ya durante su gobierno podrían ser removidos o ratificados en su cargo que se va a dar a conocer en junio esta información la pregunta es concretas es porque estos movimientos y de qué va a depender que algún delegado salga o se quede en su puesto y si se esperan cambios similares en otros estados gracias no van a haber delegados del gobierno federal así de claro y categórico no van a haber delegados habían en cada uno de los estados muchos delegados habían hasta 30 40 delegados entonces es una coordinación del gobierno federal no se va a liquidar a ningún trabajador de base sindicalizado es sólo lo que se llaman trabajadores de confianza que ocupaban los cargos de más nivel ya no se va a tener esa estructura una sola coordinación y se va a atender la demanda que haga la gente al gobierno federal con los mismos trabajadores de base y con los mismos trabajadores sindicalizados hay trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte sindicalizados son ingenieros gente con 20 25 años de experiencia muy buenos servidores públicos entonces no va a haber delegados tenemos que ahorrar nuestro plan consiste en una fórmula sencilla pero muy eficaz cero corrupción cero impunidad y austeridad republicana así liberamos fondos para el desarrollo y no hay necesidad de aumentar impuestos ni de endeudar al país no vamos a contratar deuda nueva no se va a endeudar a México y no van a aumentar los impuestos en términos reales ese es el compromiso para eso necesitamos ser muy estrictos no permitir la corrupción acabar con el influyentismo terminar con todos los lujos en el gobierno el presidente Juárez el mejor presidente que ha habido en la historia de México decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía entonces se terminan los lujos los excesos ya no se usan aviones privados helicópteros privados se tiene que viajar por las carreteras para también saber cómo están las carreteras si viaja uno en avión y luego en helicóptero cuando se va a enterar de cómo están las carreteras en el país también otros ahorros que se están aplicando y vamos a liberar muchos fondos muchos muchos fondos para el desarrollo por eso lo de los delegados hay resistencias porque no sólo hay resistencias afuera también al interior del gobierno pero poco a poco se tiene que entender que se trata de un cambio verdadero de la cuarta transformación muchas gracias muchas gracias